Y es la verdad Y es la verdad Que quererte mal no puedo Y el pensarlo me da miedo Tu no te vayas y equivocas Y es tanto lo que te quiero Que no lo podrías Quiero que me beses Y a media voz decirte que te amo Y háblame bajito Que nadie se entere En lo que nos contamos Quiero que me beses Que nadie se entere En lo que nos amamos Quiero que me beses Y a media voz decirte que te amo Háblame bajito Que nadie se entere En lo que nos contamos Quiero que me beses Que nadie se entere En lo que nos amamos Gracias por ver el video